Para Agosto Con tu pala de rondesoles Taipa y siembra de septiembre Arrugado sobre el monte Caray, octubre, llueve Taipero por Iajú Domingo largo La noche va llegando De otros pagos Se siembra la rosal Florada y barba Galleta, chicharrón Mate y cigarro Taipero por Iajú Domingo largo La noche va llegando De otros pagos Se siembra la rosal Florada y barba Galleta, chicharrón Mate y cigarro Para amar sus tiempos de corte Corazón de viento norte Corazón de viento norte Cosecha, huachaca, cayena La bailanta y polvareda La luna es un camalón que florece en cada aguada Tu sombra vuelve silbando, orillando la alambrada Taípero por Iajú, domingo largo, la noche va llegando De otros pagos se simbra la rosal, morada y parva Galleta, chicharrón, mate y cigarro Taípero por Iajú, domingo largo, la noche va llegando De otros pagos se simbra la rosal, morada y parva Galleta, chicharrón, mate y cigarro Galleta, chicharrón, mate y cigarro Galleta, chicharrón Mate y cigarro Salta, chicharrón, mate y cigarro Salta, chicharrón, mate y cigarro Salta, chicharrón, mate y cigarro